...en el nombre del Señor Jesús Cristo. 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 Amén. 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 Dice ayer, porque el video me lo mandó ya hace varias semanas, exactamente el 12 de julio de 2021. Esto sucedió en la IPUC Bello Central, lo bautizó nuestro hermano Antonio Restrepo. Sigue contando ella su testimonio, la hermana. Bueno, somos una familia, dice. Tenemos nuestros dos hijos, nos bautizamos mi esposo y yo, y nuestros hijos están en la congregación en proceso, ya que son menores también. Se bautizaron dos amigas que también eran trinitarias. Bueno, en realidad sentimos mucho rechazo. Los trinitarios ahora los rechazan a ellos. Les prohíben a ellos que se acerquen. Bendito el nombre de Jesús. Dice, pero de igual manera seguimos adelante. Gloria a Dios. Sigue diciéndonos la hermana. Que para aquellos que dispongan su corazón y Dios les muestre y revele así como a nosotros que Jesucristo es el Señor. Llevábamos entre 10 y 12 años en la Trinidad. Oiga, 12 años. 12 años en una iglesia trinitaria. Y sigue contándonos. Meses atrás veíamos esos videos que usted sube. Bueno, para la gloria de Dios nos alegramos haber colocado un granito de arena allí. Y siempre nos quedaba la inquietud de ver que muchos tomaban la decisión de seguir al Señor Jesús como lo dice su palabra. Y entender que la Trinidad no existe. Palabras de la misma hermana. Gloria al nombre de Jesús. Que la palabra de Dios es muy clara. Así es. Pero cuando la gente no entiende y abre la Biblia y ve pura Trinidad. Pura Trinidad. Pero cuando el Señor les quita la venda, se da cuenta que Dios es uno. Aleluya. Dice, alguien hace 12 años me dijo cuando inicié en la Trinitaria que se alegraba que estuviera en el camino. Pero que iba a orar para que Dios me revelara su nombre. Pero no entendí. Sin embargo, oré siempre. Y después de 12 años, a las 12 y 40, en medio de una reunión familiar, la venda se me quitó. Y entendí que el nombre del que me hablaban era Jesús. Y desde allí, todo dio un giro enorme en mi vida y en mi familia. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Esto lo hace Dios. El Señor es el que guía a toda verdad. Y sigue diciendo, nuestra amada hermana. Inicialmente Dios lo hizo conmigo. Es decir, que ella fue la primera a la que Dios le reveló su palabra. Luego mi esposo, mis hijos y mis dos amigas. Y aunque nos prohíban, seguiremos hablando de lo que Dios ha hecho. Les han prohibido. Es lo que entiendo a la iglesia trinitaria, a los hermanos de allí, de esa congregación, que hablen con nuestros amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Pero Dios, mi hermano, si Dios tiene que sacar más gente de allá, de esa iglesia trinitaria, tenga la plena seguridad que más gente va a salir de allá. Bendito sea el Señor. Y la hermana sigue contándonos. Este, bueno, qué bendición. Mis hijos también se van a bautizar. Ya me dirá si más adelante le enviamos el video. Bueno, mi hermana, claro que sí. Cuando sus dos hijos se bauticen, por supuesto, puede enviarnos el video. Mi hermano, y si en su congregación se bautizaron trinitarios, usted también puede enviarnos. Si se bautizaron trinitarios, testigos de Jehová. A cada momento, hermano, nos envían sus videos. Vea, desde el 12 de julio la hermana lo había enviado y hasta ahora hacemos el análisis bíblico. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Sigamos orando, mi hermano. Sigamos evangelizando. Nunca está de más, mi hermano. No podemos dejar de decir que el nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Le invitamos, mi hermano, a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Pentecostales Avivados, para que usted siga viendo más contenido como este. Que Dios les bendiga.